John Freddy Casayas John Freddy Casayas Los envían directamente a centros de rehabilitación o los envían directamente con su castigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, John Freddy Casayas. Senador, tiene la palabra especialmente para aclarar las dudas científicas que algunos televidentes expresan. ¿Cuáles son los fundamentos científicos de su propuesta? Bueno, los fundamentos científicos, yo no soy científico ni soy médico, pero lo que yo creo y está determinado, digamos, en el país es que el primer problema de salud pública que tiene Colombia es la salud mental. Tenemos un gran déficit en Colombia de especialistas que traten este gran reto y desafío para el sistema de salud. En Colombia hoy, para tratar a 45 millones de colombianos, teniendo en cuenta que la salud mental es el principal reto, hay apenas mil psiquiatras certificados. Pero además hacen falta especialistas que dentro de la red de los CAT, que son instituciones que cumplen los requisitos mínimos, los estándares mínimos para tratar a los adictos, para brindarles tratamiento y posibilidades de rehabilitación, se requiere también un gran esfuerzo en formación de especialistas. Pero yo quiero aclarar acá un punto que me parece muy importante y es que hoy en día la gente tiene en el imaginario la idea de que estos tratamientos son carísimos, son costosísimos. Yo creo que lo que ha pasado es que hay también un gran monopolio de la oferta privada para estos tratamientos y hay una cantidad de costos accesorios que no tienen que ver con el tratamiento propiamente dicho, que encarecen muchísimo el costo final de ese tratamiento. Por ejemplo, la hotelería, la alimentación, las personas que tienen que internarse varios meses. Pero si trasladamos a lo público el tratamiento y se lo quitamos a ese monopolio privado, está calculado que entre 400 mil pesos y 3 millones de pesos mensuales, dependiendo del grado de adicción que tenga la persona, se puede sufragar un tratamiento adecuado y un tratamiento de calidad. Hay una gran suerte que tenemos, entre comillas, y es que estos tratamientos, la mayoría de los tratamientos de la adicción no requieren fármacos, no requieren medicamentos. Eso alivia mucho los costos del tratamiento porque los recobros al sistema con los medicamentos es lo que muchas veces encarece tremendamente varios tratamientos a varias enfermedades. ¿Lo que requiere es una asistencia psicológica y psiquiátrica? La asistencia, requiere esa atención, requiere también un tratamiento de desintoxicación, obviamente, y de tratamiento al síndrome de abstinencia. Porque hoy en día, desafortunadamente, hay muchas instituciones de garaje manejadas a veces por personas inescrupulosas que pretenden hacer negocio a costa de los adictos y de estas personas que viven una angustia terrible, reciben a los pacientes, los encierran, por ejemplo, en un cuarto, cuando abren la puerta, pues el síndrome de abstinencia mató a la persona. O los agarran a golpes, que porque los golpes supuestamente fortalecen la fuerza de voluntad. Realmente, hoy en día, la red de centros de atención a la drogadicción ofrecen los estándares mínimos para que las personas se sientan tranquilas y con garantías de que van a una institución en donde no van a ser abusados ni se les van a violar sus derechos. Y antes de darle la palabra a Gloria Livia Polaría, quiero que responda también otra inquietud de un televidente respecto de separar esa condición de enfermos, de los adictos, de los delitos colaterales que para conseguir la droga puedan cometer. Pues precisamente la comisión de delitos por parte de los consumidores, de quienes abusan de estas sustancias, de los adictos, tiene que ver con que a esto se le da una mirada no de salud pública, no de prevención, sino de judicialización, de crimen. Ahora, las personas que cometan delitos y crímenes no van a poder excusarse en que están consumiendo para ser inimputables o para que no reciban, digamos, una pena. Pero sí se requiere que este drama que viven hoy millones de familias en Colombia, de manera silenciosa y con un gran estigma social, nadie reconoce que tiene en su familia una persona víctima de la adicción o del consumo, del abuso. Yo, inclusive, le hice la pregunta a la plenaria del Senado y a la plenaria de la Cámara de Representantes. En momentos difíciles de tensión y de discusión sobre el proyecto, les dije, bueno, pero yo quisiera que alguno levantara la mano en donde en su familia no haya una persona víctima de la adicción, del abuso de sustancias o del consumo. Y absolutamente ninguno levantó la mano. Eso es el reflejo de lo que vive hoy Colombia, de lo que viven millones de familias, que viven una tragedia y un drama tremendo de personas de su familia víctimas de la adicción y el consumo. Tenemos una llamada telefónica, Laura Triana, del barrio Villaliliana. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Te habrá una pregunta? Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que tengo 20 años, tengo problemas de drogas y me gustaría saber a qué lugar pueda ir donde me puedan ayudar con esto. Pues es que tengo una risa allá, me gustaría ver a una mejor persona y dejar los drogos atrás. Laura, ¿en qué sector de la ciudad vive? Villaliliana. ¿Eso es localidad de? No sé, de aquí reciente. Por el otro lado, de la Cali con 13. La Cali con 13, eso es occidente. Bueno, yo creo que Gloria, Livia debe tener una respuesta gerente del hospital Palo Sexto de Bosa. ¿Qué decirle a Laura Triana que tiene problemas de drogadicción? Bueno, ¿qué decirle a Laura? Es importante ese reconocimiento que Laura está haciendo en este momento de su situación. Inicialmente acuda a un hospital de primer nivel de su localidad. En los diferentes hospitales se encuentran los grupos de salud pública, donde tenemos inicialmente para ese tipo de abordaje un equipo terapéutico, compuesto obviamente por psicólogo, por psiquiatra en algunas ocasiones. Y considero que de forma importante el hospital hará, digamos, un proceso de intervención a Laura y le ayudará obviamente para su tratamiento. Igual que Laura, ojalá muchos jóvenes partieran de ese reconocimiento que es tan importante. En ocasiones estas personas se niegan a aceptar esta situación, no solamente las personas sino también sus familias. Y este reconocimiento de decir, tengo esta enfermedad, me encuentro en esta situación, es muy importante. Y frente a la propuesta del senador, ¿ayudarían mucho a personas como Laura para atenderlas como enfermos y no violentamente? Muchísimo. Yo creo que estábamos en mora de verdad de estas soluciones. Yo lo he vivido en mi localidad, desafortunadamente el consumo empieza cada día más temprano. En este momento tenemos datos de que el consumo de alcohol, que es el mayor consumo, digamos, de estas sustancias, ha comenzado en niños, inclusive hasta dentro de los 10 años. Ayudaría muchísimo ese abordaje terapéutico de esta problemática de nuestros jóvenes. Hay que hacerlo de inmediato y de verdad muchas gracias por estos apoyos y que se generen estas ideas que ayudan a nuestros jóvenes. Las gracias son para el senador. ¿Cuándo estaría implementada la ley? Y díganos, si cuenta con recursos, capacitar a psiquiatras, psicólogos en todo el país. Bueno, el proceso de la ley, como lo acabo de decir, es un proceso. Pero el impacto más profundo que tiene la ley es cultural. Es empezar a darle una mirada de salud pública a este problema, desde la sociedad, desde el Estado, desde el gobierno, desde el sistema de salud. Yo creo que Laura, lo que ha dicho la televidente es muy significativo porque para que una persona tenga posibilidades, probabilidades de recuperarse, de rehabilitarse, tiene que llegar al tratamiento de manera voluntaria. Es decir, tiene que reconocer que tiene un problema y hoy en día los estudios han demostrado que una persona se demora entre 8 y 10 años para reconocer que tiene un problema de adicción y un poco más de años para reconocer que necesita ayuda para salir de ese problema. Entonces, este proyecto es, por supuesto, fundamentado en que la persona reconozca que tiene ese problema, busque ayuda y el Estado, el sistema de salud, la acompaña. Nosotros prevemos un tiempo progresivo de aquí al 2016 para que el proyecto tenga total implementación y cubrimiento. Como dije, vamos a empezar por la población más vulnerable, por los menores de edad. Vamos a reorientar, de alguna manera, las prioridades y el gasto dentro del sistema de salud en esta materia. Ya no a través de tutela, como se están pagando los tratamientos hoy, sino a través de un sistema de planeación adecuado, un sistema a través del régimen contributivo que permita no aumentar las cotizaciones, no aumentar los acuerdos de pago, sino que la Comisión de Regulación en Salud vaya progresivamente incluyendo este tratamiento y le haga ajustes adecuados a la unidad por capitación que se debe pagar. Y lo propio, el Fondo Frisco, que es un fondo del Ministerio de Justicia, destinado a financiar todo lo que se refiere a prevención de la delincuencia a la seguridad ciudadana, en donde algunos recursos van a ser invertidos en este proyecto. Estábamos en mora de tener una ley como esa, como dice Gloria Livia Polanía, gerente del Hospital Pablo VI. Gracias, Gloria Livia, por haber estado esta mañana. Gracias, senador Galán, muy amable. La teleaudiencia se lo agradecerá.